Estos chicos están haciendo la ruta del bacalao, pero del bacalao en salazón, marinado o fresco. Una combinación de platos tradicionales con nuevas creaciones. Hemos recuperado por ejemplo el tignao, hemos hecho el zanguango, que era un plato muy de la gastronomía albaceteña. Luego hemos jugado un poco, hemos hecho una variación de atascaburras. Y es que son chicos que participan en el curso de hostelería del programa de garantía social del Ayuntamiento de Albacete. Aquí aprenden a cocinar y a servir, para después insertarse en el mercado laboral. Sobre un 75% así estamos hablando, inserción laboral, después de que realizan estos cursos. Los hosteleros demandan que sus empleados sean cada vez mejores profesionales para ofrecer una mayor calidad al cliente. Lo que el sector ahora mismo precisa es de gente joven, con ganas de trabajar, con ganas de aprender, y que realmente tengan una formación previa, tanto teórica como práctica. Estos jóvenes que hoy han cocinado con bacalao están trazando su propia ruta en la vida. Mis expectativas son ser un buen chef, me gustaría mucho, y abrir un restaurante con mi padre. Después de su formación teórica, los alumnos del curso de hostelería harán seis meses de prácticas en empresas.